Juego del análisis del partido de Liga de Quito ante el Nacional, en el magro empate 0 a 0, salieron imágenes contundentes que reflejan el gran desánimo que muestran sus compañeros para con Paolo Guerrero durante el partido. Como se sabe en el primer tiempo, el cuadro blanco tuvo la oportunidad de abrir el marcador a través de un penal de Alexandre Alvarado, que fue el encargado de patearlo, pero falló en dos oportunidades, ya que el árbitro ordenó que se repite el lanzamiento al adelantarse el arquero. Ante esto, los fanáticos del cuadro albo pidieron que Paolo Guerrero sea el encargado de ejecutar el penal, pero apareció el egoísmo de su compañero, quien le quitó el balón y finalmente él mismo ejecutó el disparo que nuevamente lo desperdició. Esto hizo estallar a los hinchas de LDU en redes sociales, que dieron su respaldo al peruano y lanzaron comentarios negativos hacia Alvarado, tildándolo de egoísta. Luego de aquella ocasión, el depredador no estuvo cómodo en el campo de juego, se le notaba con desánimo y frustrado, y aunque seguía buscando espacios y haciendo diagonales, para recibir un pase gol no tuvo suerte alguna. De esta manera Luis Subedía se vio en la necesidad de hacer cambios, sacando a Alvarado del campo, siendo silbado por los hinchas de liga. De igual manera Paolo también fue cambiado para cuidar su físico de cara al próximo partido por la sudamericana. Pero eso no es todo, ya que las cámaras captaron el momento de la salida del peruano, y su rostro desencajado lo decía todo. Luego en el banquillo de suplentes, el peruano continuaba con un claro rostro de fastidio, incluso se le vio murmurando algunas palabras que expresaban su cólera. Finalmente Liga de Quito nunca pudo conseguir el gol, y sumó su segundo partido sin anotar en la liga. Hay que destacar que Paolo tendrá una dura prueba a mitad de semana, cuando enfrente a Sao Paulo por la copa sudamericana, donde esperará que la situación cambie, y pueda anotar su segundo gol con camiseta del rey de copas. Si te gusto el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.